¿Qué es lo que podríamos hacer inspirándonos en la filosofía freiriana para construir una pedagogía transformadora? ¿Qué es lo que podríamos hacer? 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 Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y dudando por el mundo Porque sos pueblo Te quiero Y porque amor no es aureola Ni cándida moraleja Y porque somos pareja Que sabe que no estás sola Te quiero No. сь